Y algo que es bien importante, nos ayuda a controlar los niveles de glucosa, nos ayuda tanto a limpiar la sangre que ayuda a que el páncreas pueda trabajar de manera adecuada y que los niveles de glucosa se mantengan estables. Entonces, para una persona que es diabética, pues es un gran alimento porque actúa como el medicamento. Ojo, no estoy diciendo que quiten el medicamento y pongan eso, para eso necesitan hacer varios cambios para poder quitar sus medicamentos, pero puede actuar como las pastillas para poder evitar que se aumente la glucosa en sangre. Además, que bueno, nos ayuda bastante para limpiar las arterias, nos ayuda a controlar niveles de colesterol, de triglicérido, tiene vitamina K que nos ayuda a que tengamos una buena coagulación en la sangre. Entonces, de verdad que lo hace pues un gran, gran alimento con el simple hecho de que nos ayude a limpiar la sangre. Bueno, ya es un gran, gran alimento. Acuérdense que la sangre es importantísima, es la que llega a todos los órganos, es la que alimenta a todos los órganos. Entonces, si nosotros tenemos una sangre llena de grasa, llena de azúcar, llena de puras cosas malas, pues obviamente nuestros órganos empiezan a colapsar, empiezan a enfermarse. Y por lo tanto, pues empezamos con miles de enfermedades. Entonces, es muy importante limpiar nuestra sangre de todas las toxinas que lamentablemente ingerimos pues con los malos hábitos de alimentación. Entonces, es importante pues entender que nos tenemos que empezar a alimentar de manera correcta, de manera adecuada para poder sobre todo bajar pues todas las cantidades de enfermos que hay, de diabetes, de hipertensión, de insuficiencia renal. Si ustedes vieran la cantidad de gente que está enferma de sobre todo estos pues tres enfermedades, se espantarían bastante porque como lo decía Vanessa, hay personas cada vez más jóvenes con glucosa alta, con hipertensión, con insuficiencia renal. Cuando normalmente esto se veía en personas ya muy adultas. Entonces, es preocupante, de verdad, sí es preocupante todo lo que está pasando porque efectivamente cada vez aumentan más las personas enfermas de insuficiencia renal, de diabetes, de hipertensión, de hígado graso. Bueno, enfermedades que lamentablemente son por la mala alimentación que pues llevan. Entonces, con un cambio de hábito podemos evitar bastantes enfermedades. Y es que muchos pueden decir, es que fue por herencia. Aunque haya herencia, aunque mi papá sea diabético, aunque mi papá sea hipertenso, si yo no cuido mi alimentación, sí, claro está que sí voy a llegar a tener estas mismas enfermedades. Pero, si yo me cuido, si yo hago ejercicio, si trato de comer saludable, pues obviamente estas enfermedades, por más que estén en nuestra familia, no nos van a llegar. Entonces, sí es importante entender que la alimentación es un papel fundamental en nuestra vida y que gracias a ella podemos tener salud. Entonces, empezar a cambiar los hábitos de alimentación, empezar a meter más frutas y más verduras para que podamos cuidar nuestra salud o bien recuperarla. Y bueno, si usted no sabe cómo hacerlo, si usted... Yo quiero aportar una... Sí, doctor. Yo quiero aportar aquí un comentario. Eso de que se hereda la obesidad, se hereda la diabetes, se hereda la hipertensión, es una de las mayores mentiras que le han dicho a los pacientes en todo el mundo. Hoy en día sabemos cómo se heredan las enfermedades, que son hereditarias, autosómica dominante, autosómica recesiva, ligada al X, puede ser por muchísimos mecanismos, el triplete de alguno de los codones. Porque hay muchísimas formas en que se heredan las otras enfermedades, pero solamente las que son hereditarias. Es como si me dijeran, no, pues, la migraña se va a heredar. Por supuesto que no, por supuesto que no. Ni la diabetes, ni la hipertensión, ni la obesidad. No, lo que pasa es que desde niños están comiendo lo mismo que sus padres, lógicamente que se van a enfermar de lo mismo. Miren, alguna vez se han preguntado, nuestro querido público, por qué la gente que tiene muchísimo dinero de hace tres generaciones, llegan los hijos y hacen empresas nuevas, hacen todavía más dinero que los papás y los abuelos. Se han preguntado por qué. Ah, es que es por genética. No. Desde niños les enseñan a cómo deben de estudiar, comportarse, cómo deben de pagar impuestos, cómo deben de hacer una empresa, cómo deben de dirigir esto o lo otro, relacionarse con los demás. Y lo sé porque yo lo he visto. Lo sé porque yo lo he visto. Y conozco gente que está en ese medio. Y la educación que le dan a sus hijos y la forma en que los instruyen es muy diferente a todos los demás que nos comportamos de forma más normal, vamos a llamarle así. Es impresionante, pero es una realidad, ¿eh? Esto que le estoy platicando. Eso es de educación, no es de que, ah, pues es que ya nació así. No, 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 por favor, hombre. Lo que se hereda es el color del cabello, la altura. O sea, pero hechos de enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, no se heredan. Si le van a heredar algo a sus hijos, herédenles una casa, un automóvil, acciones en una empresa, acciones. Eso es lo que le tienen que heredar, no lo que presuntamente se hereda, que es diabetes. Eso no se va a heredar. Bueno, ese es mi comentario, ¿no? Para abonar a lo que están platicando. Sí, es bien importante eso, que entendamos y que hagamos cambios. Y si usted dice, bueno, sí quiero hacer cambios, pero no sé cómo hacerlos, o me gustaría que alguien me dijera cómo hacerlos, pues los invitamos a que nos visiten ahí en el consultorio. Estamos ubicados en la calle Manuel Doblado. El número es el 107. Calle Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato. Es muy sencillo llegar. Si venimos por el Boulevard Adolfo López Mateos, hay que buscar la calle Libertad. Esta calle, dos cuadras adelante, pasando la madera, se convierte en Manuel Doblado. Los horarios de las consultas son de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en un horario corrido, y el día sábado, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El número telefónico al consultorio es el 477-713-0491. Se los repito, 477-713-0491. Ahí nos puede marcar, si usted quiere conocer un poquito más acerca de las consultas, de las consultas por vía telefónica, el costo de lo que tenemos ahí en el consultorio, de todos nuestros productos. Nos puede marcar este mismo número telefónico. Algo bien importante, las consultas por vía telefónica, pues puede tomarlas incluso personas que no se encuentran en México, en la República Mexicana. De verdad que tenemos muchos pacientes que son de fuera, y vemos cómo con los cambios de hábitos de alimentación también se les puede ayudar, no solamente yendo al consultorio, sino también tomando consulta por vía telefónica. Si usted se encuentra dentro de la República Mexicana, se les puede mandar su tratamiento hasta su domicilio. De verdad que ya no tenemos un pretexto para no hacer un cambio. Una persona que realmente quiere cambiar, hace todo lo posible. Una persona que realmente quiere estar saludable, hace todo lo posible por poder encontrar la salud. Y bueno, nosotros hemos visto cómo con los cambios de hábitos de alimentación podemos llegar a lograrlo. Y si no me cree, bueno, visite nuestro canal de YouTube. Ahí va a poder encontrar testimonios de los pacientes que hemos tenido, cómo cuando ellos hacen cambios pueden lograr una mejoría en su organismo, en su salud, en su cuerpo en general. De verdad que es algo que a veces no muchas personas lo llegan a creer, pero cuando empiezan a ver este tipo de testimonios, se dan cuenta de que no somos nosotros lo que los decimos, sino hay más personas que están pues ahora sí que conscientes y creen que y se dan cuenta que esto les funciona. Y bueno, para que ustedes también se animen a hacerlo, no solamente van a encontrar ahí testimonios en nuestro canal de YouTube, también pueden encontrar muchos programas que grabamos con bastante cariño para todos ustedes, los programas que tenemos aquí en el radio, preguntas, hablamos de diferentes temas. De verdad que hay muchísima información que a usted le puede servir y que puede compartir con alguien más que crea que le sea necesario y le sea útil. Solamente hay que buscar Naturismo Herbol Radio. Naturismo Herbol con H.I.B. Grande Radio, el canal de YouTube. Me falta también hacer un comentario. Déjenme que comente algo. Lo que pasa es que, por ejemplo, una enfermedad como la hemofilia, es un paciente que normalmente sangra muchísimo, o sea, tiene un pequeño golpe y ya empieza a sangrar muchísimo, mobetones, sangrados en la rodilla, es una cosa impresionante, mucho sangrado. La hemofilia, los síntomas los tienen los varones, pero las mujeres son las portadoras de la enfermedad porque es ligada al X. Es ligada al X. Los hombres, los varones, nada más tenemos una X, una Y en los cromosomas sexuales. Solamente es uno y uno. Y por lo tanto, como nos heredan el X, el de la madre, obviamente, ella es la portadora, pero como nada más, como la mujer tiene dos X, uno está, digamos, mal y el otro está bien. Entonces eso hace que eso la protege a la mujer, las mujeres son portadoras. En cambio, el varón que recibe ese X de la mamá, ese X está enfermo, ese cromosoma, ese gen sexual, vamos a llamarlo así, entonces el varón como nada más tiene un X, lo presenta y lo manifiesta y tendrá síntomas. Eso hay que entenderlo muy bien. Las enfermedades, hoy sabemos cómo se heredan las enfermedades, por favor, el mundo ya no está diciendo mentiras ni barbaridades, para no decir una cosa más fuerte, de que se hereda la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia adrenal. Es la mayor mentira que les han dicho en el siglo XXI a los pacientes. Por eso se sienten, vamos a suponer que ya no tengo tiempo, ¿verdad? Bueno, lo que dejamos en otra ocasión, porque yo creo que ya se acabó el tiempo. Sí, efectivamente se nos ha terminado el tiempo del programa. Esperamos que esta información le ayude bastante y que empecemos a cuidarnos más y a preocuparnos por nuestra salud. Recuerde que estamos todos los miércoles y jueves a las 9 de la noche por su estación preferida, LG La Grande, por la 95.5 DFM. Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias, licenciada Vanessa. Gracias, doctor Luis. Nos escuchamos la siguiente semana. Dios mediante. Sean felices. ¡Chus! ¡Chus!